Hola, ¿qué tal, amigas, amigos y amigues? Hoy, 23 de septiembre, es el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual. La bisexualidad, como se sabe, es la atracción romántica, sexual, dirigida tanto hacia hombres como hacia mujeres, o bien la atracción romántica o sexual a personas de cualquier sexo o identidad de género, aunque esto también define completamente al colectivo pansexual. Hace poco me preguntaron en una entrevista para el blog de la ONG presente.p cómo había vivido yo mi bisexualidad. Tuve que recordar que siempre había tenido bastante conciencia de mis deseos. Mi orientación estuvo clara desde el comienzo. Deseaba y me enamoraba de hombres y mujeres con la misma fuerza y a veces por temporadas, pero no pude vivir plenamente mi amor por las mujeres hasta mucho después. Ahora, las nuevas generaciones ya saben nombrar sus deseos, vivirlos plenamente, encontrar su identidad en un mar de identidades muy distintas, pero cuando yo era pequeña vivíamos reprimidas, censuradas, sin saber qué éramos en realidad, ni cómo nombrarnos. Mis relaciones sexuales con mujeres siempre las viví dentro del clóset. Como gran parte de las chicas, las primeras personas que me tocaron o toqué fueron mis amigas, porque podíamos hacerlo en los entornos seguros que nuestras familias diseñaban para nosotras, ¿no? Solo con ellas nos dejaban bañarnos, solo con ellas nos dejaban dormir y así empezábamos a explorarnos, a descubrir nuestros cuerpos y el placer. En ese momento ni siquiera sabía lo que era transgredir o desobedecer el mandato de la heterosexualidad. Solo era feliz, siendo como era. Los hombres también me encantaban desde siempre y me temo que por mi alto consumo de telenovelas y porque la radio siempre estaba puesta en RBC romántica, tener una pareja masculina siempre fue también mi fin en esta vida. Yo me veía al lado de un hombre y tiré a la basura miles de horas llorando por algunos. Mientras mi abuelita cortaba las papas para freírlas, yo veía como Leonela se casaba con su violador y me parecía normal. Obviamente esto ha cambiado mucho. He vivido 20 años de mi vida como una heterosexual monógama, en efecto. Pensaba en lo duro que es ser lesbianas con tantas compañeras que se tardaron un huevo en salir o nunca salieron. Pero con el tiempo descubrí que la bisexualidad también es algo que puede estar oculta en una cárcel. Al principio mi bisexualidad salía en las juergas, en las noches, siempre asociada a un momento de dejarme ir y perder un poco la conciencia o arrebatarme. Hasta que por fin empecé a sincerar mis relaciones y mis afectos. Por fin dejé de vivir como dobles vidas. Por fin pude compartir mis amores. Y ahora tengo dos relaciones y convivo con ellos. Uno es un hombre y uno es una mujer. Y me parece importante en estos momentos, sobre todo, dar visibilidad a la relación que tengo con ella. En la calle, por ejemplo, darle un beso con lengua delante de siete patas porque a ese tipo de amor le hace falta más visibilidad. El otro ya tiene toda la publicidad del mundo. Aunque no lo crean, aún el colectivo bisexual es, dentro incluso de la propia comunidad LGTBQI+, un grupo aún muy invisibilizado. Se tienen muchos prejuicios contra quienes lo son y se nos presuponen cosas horribles, incluso la no existencia. Los bisexuales no existen, dicen. Entonces hay que aclarar algunas cosas. No estoy confundida, no es una fase, no soy más promiscua y viciosa. Bueno, no por ser bisexual, lo soy. No soy en realidad una lesbiana que no se ha dado cuenta. No soy en realidad heterosexual y me estoy haciendo la loca. No te voy a cagar, no por ser bisexual al menos. Y no estoy traicionando tampoco mi comunidad por ser como soy. Soy bisexual como tú, hetero, gay, lesbiana o pansexual. Es una lucha constante. Está de estar en el mundo y mostrarnos exactamente cómo somos. Quizá algún día de tanto hacerlo, el resto se acostumbre a vernos. Perdimos tanto que hasta perdimos el miedo.